Ahora sí, estamos listos para comenzar esta, nuestra primera conferencia de la nueva serie de conferencias en línea, Descubre Nuestras Colecciones. Yo soy Hilda Teresa Ayala González y le doy la bienvenida y bienvenida a cada uno de ustedes por darse cita en esta mañana de hoy. Tenemos la oportunidad de comenzar a conocer estas riquezas documentales y bibliográficas que se custodian en el Archivo General de Puerto Rico y la Biblioteca Nacional de Puerto Rico a través de esta nueva serie de conferencias. Quiero darles algunos truquitos. Si es la primera vez que se conectan con nosotros, las personas que están a través de la cuenta de Zoom, pueden utilizar el chat para colocar sus preguntas y sus comentarios. Una vez el panelista culmine, yo voy a proceder a atender cada una de esas preguntas. Además, la conferencia está siendo grabada y está siendo transmitida a través de la cuenta de Facebook del Instituto de Cultura puertorriqueña, que la pueden compartir con otras personas que puedan estar interesadas en esta temática del día de hoy. Y luego la grabación se hace disponible a través del canal de YouTube. Hoy, sin más, tengo el placer de presentarles al archivero Juan Carlos Román, quien nos va a estar hablando sobre el Archivo General de Puerto Rico. Bienvenido, Juan Carlos. Gracias. Bien, pues cuando usted me indique, comenzamos la presentación. Ya puede comenzar. Muy bien, gracias. Buenos días. Bienvenidos a todos los que están en esta mañana conectados con nosotros. Es la primera vez que este servidor se une a este tipo de presentación. La presentación en PowerPoint que vamos a compartir con ustedes en la mañana de hoy es una versión condensada, un poquito, no mucho, pero condensada de la presentación que solemos dar aquí en el Archivo General a grupos visitantes en nuestro anfiteatro. Es una presentación que trata de resumir, como dice su título, qué cosa es el Archivo General y con qué recursos de investigación podemos contar cuando visitamos el archivo para nuestra investigación. Es una presentación que vamos a hacer en la mañana de hoy, comenzando con, como hemos hecho siempre, cuando lo hemos hecho, como se dice hoy en día, presencial por lo más básico del archivo. Bien, definiciones básicas de qué cosa es un archivo y pues afuera hay mucho más conocimiento de lo que es una biblioteca. Todo el mundo tiene una idea de qué cosa es una biblioteca, pero muchas personas no están claros. Cuando oye la palabra archivo, se imaginan un archivo de oficina, común y corriente, con gavetas, donde se archivan documentos. Para efectos nuestros, por supuesto, esa no es la definición. Casi todos los países del mundo cuentan con un archivo nacional o archivo general, donde guardan lo que más tarde vamos a explicar, que se conoce como patrimonio documental del país, que quiere decir la documentación que tiene valor. Permanente. Para definición rápida del conjunto de documentos, sea cual fuera su fecha, su forma o soporte, como dice acá, acumulados en un proceso natural por una persona o institución, porque ustedes también pueden hacer un archivo personal de sus familias. Para ustedes que conocen lo que es la genealogía, lo pueden hacer también como parte de su archivo histórico personal. Pero para efectos de Puerto Rico, nuestro país tiene su archivo desde hace aproximadamente el siglo XVIII. Vamos a ver más tarde esa historia. Y entonces ya sabemos que archivo es ese proceso de escrito acá, de conservación de los documentos para su utilización, con fines investigativos, una vez expira lo que se conoce como su vida útil. Archivero, como yo, es una persona especializada en los procesos de adquisición, conservación, organización, descripción y difusión de los documentos. Y esas categorías que están escritas allí básicamente resumen el trabajo de cualquier archivero en el Archivo General de Puerto Rico o archivero en cualquier archivo nacional del mundo. Lo más interesante que vamos a hablar ahora en esta parte es qué cosa es un documento. Documento es todo material que informa sin importar su forma o característica física. Usamos el término soporte en archivística para referirnos al material del cual está hecho el documento. Y como ustedes ven acá, son muchos diferentes tipos de materiales. El soporte papel es el primero, el más común, el que más se conoce y incluye lo que ahí está descrito. El soporte film, por supuesto, como lo dice la palabra, todo lo que está grabado en ese tipo de material, incluye también hoy en día discos y finalmente las nuevas tecnologías que es una prolongación hasta cierto punto, pero de nueva tecnología, soporte digital, CD, DVD, etcétera. Son de manera resumidos los tres soportes en que puede venir cualquier documento. No nos olvidemos de microfilm, que fue el primer intento de una preservación a largo plazo. Tipos de archivos en estas categorías, vamos a ver los tipos de archivos que existen en cualquier agencia, cualquier compañía, cualquier agencia de gobierno. Estos son los archivos que producen los documentos de los cuales nosotros vamos a sacar las colecciones que tienen valor permanente. O sea que todo lo que producen estos archivos no es documento valioso, pero de aquí es que sacamos la documentación para las colecciones del archivo. El primer archivo que cualquier compañía o cualquier agencia de gobierno tiene es el archivo de hoy, el archivo activo. Ahora mismo, los papeles de hoy, los papeles de ayer, los papeles de la semana pasada, lo que está activo más reciente se pone en ese archivo activo de gestión. Segundo archivo intermedio, como dice acá, documentos que ya pueden ser del año pasado, todavía se usan, pueden ser de hace seis meses, todavía se usan. Por eso se le pone archivo intermedio, es lo que le sigue el archivo activo en cuanto a vigencia para la agencia que lo utiliza. Y por último, son tres archivos, estamos en el tercero y último. El archivo inactivo es el archivo de documentos no activos en espera de pasar su periodo de retención, porque todos tienen un periodo, es una fecha en la cual se autoriza su disposición o descarte de retención y de ser evaluados en el caso de que sean agencias de gobierno, no compañías privadas. El archivo no tiene injerencia en los documentos del sector privado, pero sí por ley tiene injerencia en todos los documentos producidos por todas las agencias y ramas de gobierno y los municipios, como vamos a ver en más detalle más adelante. Bien, en el archivo inactivo van cayendo los documentos que ya no se utilizan para efectos prácticos de la agencia, pero van a formar parte de lo que se llama la lista de disposición de documentos, que es el programa que administra los documentos públicos de Puerto Rico. Y de esos documentos es que el archivo va a ser una selección de lo que se identifique con valor histórico, cultural y legal permanente. Por lo tanto, nosotros somos el último repositorio, es la palabra que se usa para decir que es el último lugar donde se va a almacenar, y somos custodios de esos documentos que han sido identificados con valor, repito, histórico, cultural y legal permanente. Y a ese conglomerado todos los países le llaman los documentos patrimoniales del país o los documentos que tienen valor nacional. Bien, la definición que se da a nivel internacional de lo que es patrimonio documental es la que ustedes ven acá. También de una muestra de un documento de la época de la esclavitud y una chapa que usaba un esclavo. Aquí tenemos los documentos que tienen que ver con la esclavitud cuando era una institución administrada por el gobierno en el siglo XVIII y el siglo XIX. Así que si alguien necesita prueba de que fuimos una sociedad esclavista, aquí tenemos todos los documentos y esa chapa, y estoy hablando del documento que aparece a mano izquierda, es un documento, una muestra de los documentos de la esclavitud. El próximo documento son una muestra de periódicos que se hacían a mano. Este se llama, aunque no se ve claramente, se llama La Broma, y aquí hubieron en nuestro país documentos periódicos que fueron hechos a mano. Tercera muestra es un dibujo animado con la idea de hacer un animado de el cuento de la cucarachita Martina, y el tercero es un dibujo de una fachada de una casita del viejo San Juan. Todos son documentos de diferentes colecciones y todos son parte del patrimonio documental. Bien, ahora vamos a pasar a la evolución de los archivos rápidamente. No vamos a entrar en el día de hoy en los archivos más antiguos del siglo XIX, pero sí vamos a entrar en cómo este archivo llegó a existir. Bien, hubo un intento en el año 26 de hacer un archivo histórico y fracasó porque se escogió mal el edificio, hubo un fuego, se perdieron documentos importantes, por suerte apenas comenzaba la mudanza. Esto lo resumo acá porque no lo puse en el PowerPoint, pero hubo unos primeros intentos. Después que no hubo archivo en Puerto Rico donde las personas pudieran accesar los documentos, por fin, en 1955 se trasladan los documentos al recién creado archivo general. Los documentos los crea y el archivo es creado por la ley 5, lo vamos a ver más adelante. Bien, en el 73 otras colecciones fueron trasladadas al archivo, principalmente documentos municipales que estaban a punto de perderse en toda la isla. Otros documentos de agencias gubernamentales y municipales quedaron por acuerdos con el archivo general bajo la custodia. Estos son los archivos que tienen independencia en los municipios para guardar sus propios documentos históricos y son los menos porque muy pocos tienen condiciones para hacerlo. Los archivos que tienen sus propios documentos, o la mayoría de ellos con permiso, porque tiene que ser con acuerdo del archivo, son los que ven acá ustedes. Caguas, Carolina, Ponce, San Germán y Mayagüez. En el caso de Ponce, actualizo que en este momento el archivo de Ponce ha quedado después del terremoto en precaria condición, muy peligrosa, no se puede ni entrar al edificio, así que no se sabe todavía cuál va a ser la decisión, pero siempre tiene que ser para salvaguardar el patrimonio documental de una ciudad tan importante como Ponce. La ley 5, que ven ustedes aquí resumida, no la voy a repetir, es la ley que el 8 de diciembre del 55, según enmendada, crea tres cosas. Crea el archivo general de Puerto Rico, crea el programa de administración de documentos públicos y tercero, y no menos importante, el puesto de archivero general de Puerto Rico, que es la persona que dirige el archivo y tiene facultad por ley para darle valor legal a cualquier copia que se haga de los documentos del archivo. Bien, más adelante aquí, y esta ley la pueden leer completa, está en la internet, pasa a explicar la creación del programa de administración de documentos públicos y las enmiendas que contiene. Vamos ahora a pasar de lleno a las funciones básicas del archivo general. Aquí tenemos una foto de la fachada del edificio y una foto de lo que es nuestra sala de referencia. ¿Y la misión del archivo cuál es? Como aparece aquí en pocas palabras, adquirir, ¿adquirir qué? Documentos con valor permanente, conservarlos aquí en el archivo, custodiar y divulgar. Y la última es la más importante porque no tendría sentido almacenar estos documentos en un edificio si no fuera para divulgar su valor para la investigación. Bien, nuestro organigrama básicamente, con algunos cambios, se compone de, como lo ven acá, está la dirección y administración, la sección, oficina, unidad de evaluación y adquisición de documentos y las unidades especializadas que son básicamente las que ustedes van a visitar, nuestra sala de estudio y referencia y los archivos especializados de fotografía, de imagen y movimiento, que es el archivo fílmico, el archivo de música y sonido, y se distingue música de sonido porque hay grabaciones que no son música, como discursos y programas radiales de hace 50, 60 años. Y también está el taller de restauración. Todo esto es parte de las unidades del archivo general. Bien, esto es un breve recorrido que vamos a hacer de cómo llegan los documentos al archivo. Bien, el archivo inactivo, empezamos desde el lado izquierdo, el archivo inactivo, dice agencia o municipio, son las oficinas de gobierno o las agencias que van a crear cantidad de documentos a lo largo, digamos, de un año fiscal. Cuando los documentos más viejos ya no son usados, como explicamos anteriormente, cuando hablamos de los tres archivos, en cada agencia se va a almacenar una cantidad de documentos en su archivo inactivo. Y de ahí hay un programa de administración de documentos públicos que interactuando con un administrador en cada agencia de gobierno, porque la ley así lo dispone. En otras palabras, en cada agencia de gobierno y en cada municipio existe el puesto de administrador de documentos. Esa persona es la persona que va a conectar con el archivo general y va a preparar lo que se conoce como una lista de disposición, lista que va a disponer de los documentos almacenados en el archivo inactivo. Lo seguimos moviendo en la flecha. Cuando se prepara esa lista por el programa de administración de documentos públicos, esas listas van a terminar en el archivo general y van a ser evaluados, idealmente una junta evaluadora se va a reunir en limitadas épocas del año, pero básicamente el resto del año se evalúan por un conglomerado de archiveros, idealmente si está la junta reunida. Y finalmente la decisión es autorizada, revisada y autorizada por el archivero general de Puerto Rico, que es el director del archivo general. Y volvemos después al programa de administración de documentos públicos. O sea, este es el recorrido que hacen los documentos para de ahí el archivo seleccionar de toda la documentación acumulada en un archivo inactivo de cada agencia de gobierno. Y cuando digo agencia de gobierno me refiero a la rama ejecutiva, la rama legislativa, la rama judicial, la oficina del contralor. Esas son las agencias de gobierno. Y también los municipios. Imagínense que solamente la oficina o la rama de gobierno del ejecutivo tiene 130 agencias produciendo documentos. Con eso nada más podemos tener una idea de cuál es el volumen que hay que procesar de documentación. Bien, el archivo general cuenta aproximadamente, y así es como se mide, con unos 90.000 pies cúbicos de documentos ubicados en depósitos habilitados, climatizados para su conservación. Estos documentos proceden, como ya dijimos, repasando de las agencias de gobierno, de los municipios, de las corporaciones públicas, porque hay agencias que han sido cambiadas de simple agencia de gobierno a corporaciones públicas. Y también nuestras colecciones, que no hemos mencionado hasta ahora, nuestras colecciones especiales o especializadas, son o proceden de donaciones de individuos y entidades privadas. El archivo nunca ha tenido un presupuesto hasta hoy para salir activamente a comprar colecciones privadas. El archivo solamente recibe estas colecciones mediante donaciones de individuos y entidades privadas. Y estas colecciones suelen ser primordialmente las colecciones de documentos de personalidades importantes en nuestra historia política y cultural. Entonces, están viendo aquí una foto de los depósitos. El archivo general evaluó y recibe documentación pública de aproximadamente 130 a 35 agencias gubernamentales, 78 municipios, además posee los documentos que se han conservado de la administración colonial española. Y hacemos acá una aclaración. La administración española, en Puerto Rico, como todos sabemos, comienza desde que comienza la colonización y conquista de la isla en el siglo XVI, 1508, 1511. Pero los documentos de nuestra historia de los dos primeros siglos, entiéndase, siglos XVI y XVII, no están en Puerto Rico. Cualquier persona que quiera estudiar estos dos periodos históricos de nuestra historia, siglos XVI y XVII, tiene que ir a España eventualmente y buscar esos documentos en archivos tales como el Archivo General de Indias en Sevilla, el Archivo Nacional Histórico en Madrid y otros archivos dependiendo de cuál sea su investigación. Nosotros tenemos nuestras colecciones a partir del siglo XVIII y con el siglo XVIII tenemos ya las colecciones de las agencias de gobierno españolas que estaban produciendo documentos para esa fecha. Casi todos están en los llamados documentos de los gobernadores españoles, pero también en otras ramas de gobierno que existieron en la época colonial. Finalmente, por convenio con los municipios de Ponce, San Germán, Mayagüez, Carolina y Juncos, hablamos ya de los archivos que tienen permiso para quedarse en su municipio que son los menos. Bien, ahora vamos a repasar brevemente en qué consiste el trabajo de un archivero o el trabajo archivístico. Primero que nada, adquirir. El archivo tiene que adquirir los documentos de gobierno, tiene derecho por ley y los adquiere a través del programa que ya explicamos brevemente, que es el programa de administración de documentos públicos. Una vez los documentos se seleccionan, los que tienen valor permanente y van a pasar a ser parte de las colecciones del archivo, hay que organizarlos de acuerdo a el orden que traen, pero de manera que se puedan manejar en el archivo. Eso quiere decir que normalmente uno de los trabajos del archivero es preparar una guía para que ese orden que traen de su agencia y que no puede cambiar se pueda seguir para pedir los documentos. Naturalmente, una vez llegan al archivo, el archivo los custodia, el archivo los conserva, o sea, si bien muchos documentos de estos vienen sucios con insectos, inclusive mordidas de roedores, vienen a veces con suciedad de hongos y todo esto hay que limpiarlo y es parte de la conservación. Y finalmente, como dijimos, la parte más importante es que ustedes tengan acceso a estos documentos para su investigación y a eso le llamamos divulgar. También lo que estamos haciendo hoy es parte de esa divulgación. Bien, brevemente aquí, para que tengamos una idea, las fases de conservación bien pueden pasar si hace falta por fumigación, limpieza, restauración y envasado. Una pequeña muestra del taller de restauración con materiales especiales que se conocen materiales de calidad archivística. Las consideraciones en la conservación de cualquier documento son temperatura y humedad. Se podrán imaginar durante el huracán María el daño que sufrió el archivo general. Tipos de soporte, papel, tela, pergamino, porque hay diferentes tipos de papel. Fragmentos, pegamentos, los elementos de las tintas, todos esos son agentes químicos que se transforman en el tiempo y un conservador, y de hecho es una carrera muy bonita para quien la disfrute, una persona puede prepararse para ser conservador de documentos y es básicamente un entrenamiento sobre química para poder saber cómo conservar documentos de acuerdo a su soporte y de acuerdo a todo lo demás que lo componen, como dice aquí, incluyendo las tintas. Ejemplo de un documento como nos llega antes y después de restaurado, perdón, y otro ejemplo también. Estos son, por cierto, documentos del siglo XIX. Bien, el trabajo archivístico resumido consiste en lo siguiente. Como ya dijimos, organización, la regla de oro es respetar el origen de procedencia. ¿Qué quiere decir esto? A diferencia de la biblioteca o de una biblioteca que tiene su propio sistema de clasificación, hoy en día sería la clasificación de la biblioteca del Congreso y antes era DUI, los archivos del mundo tienen la ley o la regla de oro exactamente opuesta. se respeta el origen de procedencia. Quiere decir que se respeta el orden que los documentos ya traen de la agencia de donde vienen. No se cambia, sino que se toma ese orden y simplemente se pone en una guía y se le asigna el número de caja que lo guarda en un depósito para que la persona asimismo lo pueda solicitar para su investigación. La segunda es la descripción, que es lo que dijimos antes. utilizando las normas internacionales que existen hoy en día para descripción archivística y que siguen cambiando según las nuevas tecnologías. Las últimas normas fueron de los años 90. Aquí hay un ejemplo de ISAR-G y la ISAR-R. Son normas que se utilizan en América Latina, en Europa y en Estados Unidos. Además, describir los documentos según su organización jerárquica. En una guía que ustedes tengan acceso cuando vengan a la sala de referencia o cuando ya estén en línea, esas guías, van a encontrar una breve descripción de qué consiste la colección de documentos que ustedes van a solicitar. Si es una colección, por ejemplo, de la rama ejecutiva, pues esa colección podría ser la que conocemos con el nombre de Fortaleza, que quiere decir los documentos que hay en Fortaleza por lo menos desde el siglo XVIII en adelante. Y se le va a dar una guía con los documentos de Fortaleza y esa guía lo va a llevar a usted a través de cómo están organizados esos documentos. Así lo mismo con el resto de las colecciones. Hay un sistema y hay unas normas para describir las colecciones para que cuando el usuario, ustedes, vengan a buscar esos documentos puedan navegar, por así decirlo, lo más fácil posible y encontrar lo que están buscando. la divulgación es lo que estamos haciendo hoy. Normalmente tenemos una foto acá de un archivero en nuestro auditorio haciendo quizás lo mismo que estamos haciendo hoy en línea. Tenemos algunas salas de exhibición cuando hemos tenido colecciones o material especial para exhibir y básicamente la divulgación es lo que aparece aquí descrito. Creación de guías, inventarios y catálogos, la mecanización, digitalización de los recursos de investigación que es lo que estamos haciendo en estos años, la publicación de los recursos de investigación en la página del ICP, eventualmente esperamos cada vez tener un poquitito más y las charlas y conferencias y exhibiciones sobre el archivo general como la que estamos haciendo hoy. Bien, nuestro acervo quiere decir nuestras colecciones, unidades especializadas y salas de consulta es desde donde ustedes van a accesar los documentos, la sala de estudio y referencia, quizás ustedes la conozcan sino es la sala que todos utilizan para desde allí solicitar y trabajar con los documentos que ustedes vengan a utilizar en su investigación. Bien, están también los archivos especializados que son tres o cuatro según se vea. La mapoteca es colección de mapas y planos y está localizada al lado de la sala de estudio y referencia, pero estos otros tres archivos especializados cada uno tiene su espacio aparte, el archivo de fílmicos es el AIM y los fílmicos se conocen como imagen en movimiento, está el archivo fotográfico y está el archivo de música y sonido como ya hablamos de él anteriormente. Bien, una foto de la sala de estudio y referencia y a la derecha el documento básico con el que ustedes se van a encontrar cuando nosotros le hacemos una entrevista para recoger los datos de cada persona que viene a investigar y no son datos muy profundos simplemente su nombre dirección teléfono para poder comunicarse con usted en el transcurso de su investigación si hiciera falta. Ese es el primer cuadro que ustedes ven ahí y entonces vamos también a seleccionar qué tipo de investigación ustedes vienen a hacer si son estudiantes profesores si vienen a investigar genealogía etcétera dependiendo la investigación en el segundo párrafo es que ustedes van a poner sus estudios académicos van a poner básicamente el tema de esa investigación lo mejor posible y si es una tesis doctoral o de maestría si ya tienen un título para esa tesis porque eso ayuda a definir a veces cómo van a hacer la investigación el resto es para uso interno bien la sala de estudio y referencia tiene los siguientes servicios orientación sobre los recursos de investigación de la colección general o sea le explicamos a usted básicamente las colecciones y antiguamente se hacían reproducciones cada vez las reproducciones las hacen más y más ustedes mismos con sus cámaras y aparatos digitales y no se hace tanto ya fotocopia pues la idea es que el papel eventualmente va a desaparecer la reproducción de documentos y muy importante las certificaciones todavía se hacen y como dijimos cualquier documento cualquier copia de documento que ustedes necesiten para efectos legales lo van a obtener en el archivo si forma parte de la colección del archivo pero quien lo va a certificar y le va a dar a esa copia valor legal igual que el documento original va a ser el archivero general de Puerto Rico y el sello que los representa desde que fechas tenemos colecciones pues como dijimos tenemos documentos como dice acá empezando con la época colonial española y estos son básicamente los tres periodos de nuestra historia hasta el presente ya explicamos que los primeros dos siglos de nuestra historia colonial no están incluidos están en España hay que buscarlos allá pero desde 1721 hasta el 1898 tenemos las colecciones de documentos de ese periodo histórico de la época colonial española todos sabemos que del 98 en adelante cambia la administración a administración de los Estados Unidos después de la guerra hispanoamericana así que los documentos del periodo que van como dice acá gobierno militar 1898 al 900 y el gobierno civil que comienza en nuestro caso según se vea con la ley Foraker y la ley Jones del 1902 es que comienza el gobierno civil los documentos que van desde esa fecha básicamente hasta el 52 y el último periodo que nos ha terminado es el periodo de los documentos del Estado Libre Asociado por la ley 600 se instituye el ELA y son los documentos desde el 52 hasta el presente bien para darles una muestra de lo que es un documento en el periodo colonial ya habíamos hablado del documento aquí se ve más claro de la institución de la esclavitud pero tenemos otros documentos igual importantes agencias de gobierno que llamamos suprimidas porque ya no existen dejaron de existir cuando el gobierno español se fue de la isla después del tratado de París todos conocemos esa historia y vemos aquí algunas de las agencias bien importantes que todavía el historiador va a utilizar esos documentos para se está investigando ese periodo histórico fondo de la capitanía general lo conoce casi todo el mundo con el nombre de gobernadores españoles y ahí tienen las fechas diputación provincial otra importante rama de gobierno bajo el gobierno español la real hacienda que sería bella hacienda fondos de obras públicas es una de las colecciones más grandes y antiguas que tenemos que sigue existiendo todavía y que conservó su nombre el fondo judicial bajo el gobierno español y los fondos de protocolos notariales bien importantes no importa su antigüedad todavía cualquiera de esos pueden tener valor legal en una corte sobre todo cuando se trata de herencias de tierra algunos de los municipios con sus nombres antiguos Orocovis se llamaba Barros esto hay que saberlo cuando usted está investigando el siglo XIX Comerío se llamaba Sabana del Palmar y esos son detalles interesantes en la historia de los documentos de los municipios y su evolución del siglo XIX al XX bien una muestra de una colección particular que dijimos que llega acá por donativo señor Robert Juhans de Bayamón era uno de los grandes coleccionistas de principios del siglo XX colección de todo desde piezas arqueológicas que no están aquí porque aquí no podemos tener piezas arqueológicas pero esas las pueden encontrar ¿verdad? en sección de arqueología del instituto aquí tenemos todo lo que fue documentación que se coleccionó bajo este señor y pasando a los documentos de gobierno como dijimos antes el siglo XX comienza con un breve gobierno militar de Estados Unidos y después el gobierno civil 50 años de gobierno civil sin votar por el gobernador bajo lo que se conoce como el periodo de los gobernadores norteamericanos algunos de los fondos documentales más solicitados y conocidos de ese periodo son oficina del gobernador de los fortalezas que todavía existe con ese nombre instrucción pública departamento de educación departamento de obras públicas desde España hasta el presente no ha cambiado su nombre la junta de planificación y el departamento de estado estos son documentos que van básicamente de 1902 a 1952 la primera mitad del siglo XX muestra muestra de esos documentos una huelga de obreros en 1934 con el número de la caja que contiene los documentos y una muestra donde aparece el nombre de Alviso Campos y un telegrama hablando sobre los hechos de la huelga bien pasamos entonces a nuestra tercera y última época histórica conocida conocida como la segunda mitad del siglo XX y la creación del ELA en la creación del ELA la mayoría de las agencias pasaron a ser llamadas departamentos aquí hay un ejemplo departamento de salud departamento de hacienda de educación departamento de transportación de obras públicas como sabemos algunos de estos nombres ya no son los mismos han cambiado y han cambiado las agencias también bien la otra colección de la que les hablé es Mapoteca está al lado de la sala de referencia y es básicamente mapas y planos una colección muy interesante y también de gran valor estético porque como pueden ver por este dibujo los planos y mapas de los siglos XVIII al XIX eran dibujos tan hermosos como este que vemos acá bien en el fondo Mapoteca también guardamos los dibujos de arquitectos del siglo XIX al XX empezando de fachadas de casas del viejo San Juan y ese fondo Mapoteca incluye documentos de muchos diversos orígenes y a eso se le conoce como colección facticia cuando vienen los documentos no de una sola agencia sino que reúnen documentos de muchas agencias que perdieron por así decirlo su agencia original algunos ejemplos son fondos municipales de San Juan San Juan Eresivo fondos de obras públicas fondos de la junta de planificación y departamento de educación estos son ejemplos de documentos bajo el estado libre asociado del 52 al presente bien obras públicas es una agencia como ya les dije de las más antiguas nos llega desde la época de España hasta el presente es un fondo por así decirlo que es el término que usamos para colecciones es un fondo de documentos muy rico y algunas de las series son bien importantes porque es la historia de nuestra infraestructura hasta el presente y cualquier persona ya sea arquitecto ingeniero o historiador que necesite mirar la evolución de nuestra infraestructura ya sea en el manejo de aguas carreteras y puentes caminos vecinales lo que ya no existe ferrocarriles y tranvías pero sigue siendo parte de la infraestructura y la historia edificios religiosos hasta el siglo 20 porque bajo España no había separación de estado iglesia después de 1900 ya los edificios religiosos no van a ser parte de obras públicas pero fueron hasta 1897 edificios escolares que ahora mismo después del huracán María muchas personas de FEMA vinieron a buscar los planos originales de aquellos edificios escolares construidos y con valor histórico entre 1902 y 1960 también propiedad pública y puertos y muelles todas estas se conocen como series del fondo de obras públicas y lo que quiere decir es que en el archivo se tradujeron a series lo que son diferentes oficinas de la agencia o sea fondo de obras públicas tenía una oficina para carreteras y puentes una oficina para edificios escolares y aquí una vez se hace el trabajo archivístico se mantiene el orden como ustedes pueden ver y yo les expliqué pero ya no son oficinas sino son series documentales guardadas bajo el archivo general bien resumiendo los otros archivos el archivo de fotografía cuenta entre otros con el fondo de instrucción pública fotografías bien importantes de los años 40 50 y 60 también el fondo del instituto de cultura puertorriqueña el fondo feliz rincón de gotier que fue alcaldesa de san juan bajo los años iniciales de lela los álbumes más antiguos de fotografías que existen en puerto rico pero oficiales de gobierno no privadas se resumen en dos álbumes álbum de vistas de la capital de lópez pero 1890 y el álbum de puerto rico de feliciano alonso también de fines del siglo 19 nuestra fotografía oficial comienza realmente tarde en comparación con muchos países del mundo comienza a finales del siglo 19 pero a nivel privado muchas familias pudientes que viajaban a europa en los siglos 19 y 20 tenían y tienen sus colecciones privadas con fechas anteriores a 1890 también tenemos la colección que ya mencionamos de juhans que tiene colección de no solamente fotografías sino también de tarjetas postales como estas que vamos a ver acá hay una rica colección de tarjetas postales que nos permiten ver cómo era puerto rico desde principios del siglo 20 hasta por lo menos los años 60 algunas de estas edificaciones como las de Miramar ya no existen por lo tanto de ahí el valor histórico para entender el pasado colecciones fotográficas de los huracanes y los terremotos que son fenómenos naturales que siempre van a tener vigencia y podemos ver a través de estas fotos los daños ocasionados por terremotes y por huracanes en nuestro pasado histórico finalmente el archivo fílmico que ya dijimos que se conoce como el AIM archivo de imágenes en movimiento tiene colecciones tales como y esto es tan solo una muestra la colección de administración de fomento económico la colección del instituto de cultura comisión de parques y recreos públicos y del municipio de San Juan y si ustedes han visto el programa que se pone normalmente por el canal 6 donde se ponen muchas de nuestras primeras películas hechas por la institución que se llamaba la DIBERCO nosotros tenemos las colecciones originales de la DIBERCO bajo la colección de la INM bien el último archivo que no hemos tocado es el de música y sonido ya explicamos que música y sonido aparte porque además de colección de música también tiene grabaciones tales como grabaciones de radio y discos que no son música tenemos aquí en esta colección las partituras originales impresas como la que se ve aquí a mano derecha de música desde el siglo XIX de nuestros principales compositores desde el siglo XIX al XX tenemos colección de lo que hoy en día se llaman discos de vinil de los discos de vinil originales de principios del siglo XX hasta los que más recientes que todavía muchas personas recuerdan la colección de Junghans también nos dio en esta colección varias grabaciones importantes y los cilindros Edison que adquirimos en 1980 don Ricardo Alegría fundador del instituto y que contienen curiosamente música folclórica de Puerto Rico grabada en esos cilindros Edison en 1911 se pueden escuchar si ustedes van a la página también del Smithsonian y buscan los cilindros Edison y buscan Puerto Rico música folclórica y podrán escuchar estas grabaciones hechas por un antropólogo que visitó la isla en 1911 finalmente el archivo de la palabra son grabaciones de diferentes personajes y están grabadas en diferentes soportes tales como cintas magnetofónicas bien hemos terminado básicamente nuestra presentación la información básica de nuestro horario nuestra dirección apartado postal los teléfonos y extensiones y sobre todo cuando ese teléfono suena y no funciona ustedes pueden escribir a las direcciones de los archivos especializados y la sala de referencia que aparecen al final y hemos terminado la presentación y les agradezco mucho su paciencia y su atención Muchísimas gracias Juan Román por compartir con todos nosotros esta información tan importante de nuestro archivo general voy a ver si hay alguna preguntita por aquí si no voy entonces a hablar un poquito de los servicios que estamos ofreciendo en estos momentos como sabemos estamos todos trabajando de manera limitada ante la responsabilidad que tenemos para prevenir el contagio de COVID-19 pero desde julio en el archivo general se ha estado ofreciendo servicio en línea lo primero que hicimos fue comenzar a digitalizar los recursos de búsqueda como comentó Juan Carlos los inventarios las guías los catálogos estos se están haciendo accesibles a través de la página web del archivo general para aquellas personas que no conozcan el enlace se lo voy a compartir a través del chat para que puedan visitar la página los recursos de búsqueda tienen una sección que se llama recursos de búsqueda ya tenemos sobre 75 disponibles en línea y con esto ustedes pueden comenzar su investigación se decidió trabajar con los fondos que son más utilizados por los investigadores en este caso pues tenemos a gobernadores españoles tenemos obras públicas tenemos fortaleza y tenemos protocolos notariales y poco a poco hemos ido incrementando incluyendo también los recursos de búsqueda de las de las unidades ya tenemos recursos de búsqueda de música de imágenes en movimiento y también de fotografía y durante estas últimas semanas también hemos estado añadiendo otro contenido de otros fondos ya está disponible el fondo judicial y también está disponible parte de los fondos municipales así que le invitamos a todos a que visiten la página del archivo general para que comiencen su investigación en línea adicional a esto hemos estado vamos a decir planificando muy concienzudamente cómo nosotros vamos a continuar con la expansión de los servicios a través de este periodo porque pues esta pandemia parece que está aquí para quedarse en un tiempo y nuestras medidas pues siempre van a ser primero la salud y la seguridad de todos los que visitan el edificio pero pues también entendemos la necesidad que tienen algunas personas de realizar las consultas presenciales y hemos comenzado poco a poco a coordinar citas para coordinar citas se preparó una documentación bien específica de a quiénes son y cómo es que se proveen los servicios les compartí el enlace también esta este nuevo esta nueva fase estamos aquí abriendo el archivo por fases esta nueva fase lo que quiere es tratar de proveer el servicio a aquella persona que tiene que venir al archivo las personas que ya están utilizando nuestros servicios de manera virtual los exhortamos a que se mantengan utilizándolos haciendo sus solicitudes a través de correo electrónico o por llamadas hemos atendido a sobre 60 y pico de personas en lo que va de mes solamente en los servicios digitales así que hemos avanzado mucho en este aspecto pero si usted necesita hacer una coordinación de citas en ese documento le compartir la información las citas son bien limitadas porque queremos proteger a todo el mundo así que no se están aceptando muchas personas son una o dos personas de una una persona por las unidades de servicio y tres en lo que son la sala de referencia pero tienen un horario limitado y en adición a eso tienen unos días limitados y de esta manera pues estamos controlando lo que son las visitas al edificio lamentablemente el edificio no está abierto así que si usted llega a la puerta pues no va a poder entrar así que le exhortamos a que visiten la página del archivo se informen sobre los servicios y planifiquen ¿verdad? de qué manera ustedes pueden visitar el edificio para atender su investigación adicionar a esto no estamos teniendo ningún tipo de actividad presencial así que no hay exhibiciones y tampoco hay charlas nos estamos moviendo todo a hacerlo en formato digital y hoy Juan Román hizo esta primera presentación la cual creo que es fenomenal y vamos a continuar moviéndonos dentro de este espacio quiero aprovechar ¿verdad? para mencionar que esta misma semana vamos a tener una segunda conferencia y esta va a estar enfocada en lo que son nuestras colecciones de imágenes en movimientos está este día es especial porque la sala está de aniversario así que los invitamos también a que se registran y nos acompañen en esta segunda conferencia y semanalmente pues vamos a estar compartiendo a través de las redes sociales del instituto otras conferencias porque también vamos a estar trabajando con la biblioteca nacional así que les exhorto a que se mantengan atentos a todo lo que está sucediendo dentro de la página del instituto hay una gran variedad de oferta cultural a través de las redes sociales como es cultura virtual como los coloqueos y pues ahora también tenemos esta enfocada en las colecciones del archivo general y la biblioteca nacional no sé si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta que quiera hacerla a través del chat para entonces yo presentársela aquí al colega Román vamos a ver si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta acabo de compartir por el chat los enlaces a la página web del archivo y adicional a esto el enlace para aquellas personas que quieran registrarse en la conferencia del jueves tengo por aquí una preguntita dice por aquí que si el archivo digital el archivo nacional digital es parte de usted es una agencia aparte Román quieres contestar o contesto yo puede contestar usted simplemente yo creo que es importante la pregunta y es bueno que usted la pueda aclarar porque es natural que surja esa duda ya por lo parecido del nombre claro que sí pues miren el archivo nacional digital es un esfuerzo aparte pero si contiene colecciones del archivo general esto fue una colaboración que surgió hace unos años y aquellas personas que le interese conocer parte de lo que es la mapoteca del archivo general la puede acceder a través del archivo nacional digital pero esta no pertenece al archivo general de Puerto Rico de hecho el archivo general de Puerto Rico está encaminado a desarrollar su archivo digital así que muy pronto esperamos poder compartir con ustedes ese enlace donde van a poder acceder a las distintas colecciones que en los próximos meses se van a estar digitalizando como parte de unos esfuerzos que hemos estado realizando mediante la adquisición de fondos externos pero este recurso es muy bueno y tiene muchos otros recursos que no son solo del archivo sino de otras instituciones en Puerto Rico y pueden adelantar sus investigaciones específicamente la parte de hemeroteca pues pueden empezar por ahí vamos a ver si hay alguna otra preguntita no veo ninguna otra pregunta bueno muy bien bueno pues si nadie más tiene una pregunta yo creo que podemos dar por concluida esta actividad yo quisiera agradecer al colega Juan Román por sacar de este tiempo para compartir con nosotros esta valiosa información todos los comentarios que tenemos aquí son muy buenos muy buena presentación muchas gracias por compartirlo y espero verdad que podamos continuar realizando conferencias como esta y de mi parte nada esto sería todo por la mañana de hoy entonces nos veremos en la próxima que disfruten el resto de su día bonito día todo por la